¡Estudiar! ¡Estudiar! La campaña volveremos a estar contigo. La emo de corazón de la fichada que te quiere el campeón. No me importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo te digo a tu amas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, Estás fresca, radiante, en todo espetante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Valander en ti, dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta, toda chutante, damasco crocante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandece Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños En el día perfecto, todos hablan de esto Hoy es el día perfecto, nos quitamos los huesos ¡Vamos y navales! ¡Lo entre sí, nos perdón! ¡Vamos y navales! ¡Vamos y navales! ¡Vamos y navales! ¡Vamos y navales! ¡Gracias! 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 ¡Yo me soy yo! ¡D similarity! ¡Podemos vivir que ganemos! ¡Vención, en ciudad! ¡Vención, en ciudad! ¡A los everyones duro! ¡Ahí estemos bien no sobre todo! ¡Vamos a partir! ¡No sabéis que lo éxito fue! No me importa, te vengo a gustar, es que la cuna llevo puestas, yo la arrojé de acá. Y ni siquiera en el tacón te la voy a sacar, y vos que espero nunca te la aguantás, es el acero, no se olvida jamás. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tenéis un hijo de Hinovínio! ¡Ay, hola! Por un pomón, por un pomón, es un afán, no hay ganas, por un pomón, por un pomón, por un pomón, el señor, 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 por ¡Vien! 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 ¡Se va para la boca con el culoto! ¡Suscríbete al canal!